Fuera cae la lluvia en el asfalto Una noche oscura y con encanto Yo sé que te gusta darme infartos Cuando me susurras con tus labios Cuando cruzas esas piernas de una forma femenina Es algo muy sutil Con las curvas tan perfectas de una diosa muy divina No me hagas sufrir Yo sé que tienes marido pero él no está Quieres subirte conmigo a la instrumental Dime por qué si no has aparecido Y encima llevas el vestido más provocativo de tu arsenal Y es que ese es el gran debate Vivir con los remordimientos Puedes hacerme jaque mate Con unos pocos movimientos Checkmate, tú deja ya el hate Debes odiarte y no Vente, seré tu amante Tu novio es tan cretino Hay que asumir el riesgo Todo tiene un precio Y el recuerdo nadie te lo quita Y es que ahora estás oliendo El perfume que llevo puesto Y tengo cerca tu boquita Qué bien te ves así Sin ropa junto a mí Lo demás me da igual No vamos a decir lo que ha ocurrido aquí Y es que hoy te tengo solo para mí Solo para mí Solo para mí ¿Qué nos van a decir? Te arriesgarías por mí Marchémonos de aquí Que es de un fidel feliz El que encontré por ti Lo encontré por ti El que encontré por ti Caminando al lado a lado Sin un rumbo fijo Fue que lo encontré Me encontraba rota sola Ya eran varias copas Cuando lo besé Y aunque desde aquella noche Sus ojos marrones Ya no he vuelto a ver Juro que nada es lo mismo Sueño estar contigo Cuando estoy dormida con él Esa manera de ser conmigo Queda satisfacción Si de pronto puedo escuchar Tu linda voz que me envuelve Me atrajo por la madrugada Que escondo escondidas Él me solicitó llamar No hay que esconderlo, baby Si yo te vuelvo crazy Nos escapamos a otro lado Y me vuelvo tu lady ¿Qué nos van a decir? Te arriesgarías por mí Marchémonos de aquí Que es de un fidel feliz Baby Me quedo contigo Si quieres lo mejor Voy Qué bien te ves así Sin ropa junto a mí Lo demás me da igual No vamos a decir Lo que ha ocurrido aquí Y es que hoy te tengo Solo para mí Solo para mí Solo para mí Qué bien se siente así Sin ropa junto a ti Lo demás me da igual No vamos a decir Lo que ha ocurrido aquí Y es que hoy te tengo Solo para mí Solo para mí Solo para mí